Me puse un polo y un par de tenis limpios Y también los pantalones de los juicios Imágenes con la cara de pillo Dolmas y ilusión que monedas en el bolsillo Yo siempre con la cabeza en mis líos Mezlando hanshi del malo con un pitillo Quedamos en el sitio de siempre sobre las cinco Allí en donde están todos los besos que no nos dimos El barco sucia y yo salvando los muebles Soy de los que nadan a contracorriente Y yo viviendo en un eterno septiembre Ya termina el verano y ya sueño por el siguiente Me dicen que les invito a ponerse Soy patable de lo que escribo, no de lo que entiendes Camino por el barco y es la mierda de siempre Versión a bajadas y cánteles de sedentos Y ahora que parece que todo me va bien Echo de menos, cuando no había nada que perder No me hacen tan feliz esos billetes de cien Y salgo con cara triste en la foto del cartel Ni soy una estrella, ni voy a la moda Si me piden fotos y salgo fatal en todas Pero hemos vuelto para levantar la corona Después de cuatro años a la sombra como cola Me puse guapo pa' encallar a tu padre Con el traje de inocente que solo llevo un culpado Y es que por mucho que intente disfrazarme Se me ve la cara aunque me tape los nafruajes Saben que sigo enamorado de la calle Porque me pido el amor que... Volví con un río lleno de sangre Para ver la cara de tristeza de mi madre De fotos con los fans en las ramatas A fotos y huellas en volatanas A la boca a los de oficio no le digo la verdad Y que fuera la primera ya tenemos un día Solo tenía ganas de mirar del cable Pa' qué seguir llamando a tus puertas si no me hagas Otra vez, vuelvo a levantarte Otra vez, quiero salir a matar Ahora vuelo alto, puedes verme brillar Pero lo que sube baja no te debe quillar No vayas de bravo porque puedes pillar Sé que cuando brille la cuchilla Tengo a mis amigos, hay que hay a mis enemigos más También la llave maestra de tu puerta atrás Cajonero de historia que no puedo contar Los chulos también lloran ¡Suscríbete al canal!